Patrocinado por Huichocobo El ex gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, llevó a cabo la presentación de su libro en la ciudad de Puebla, denominado La fuerza del cambio en el auditorio de la reforma. Recinto de gran relevancia para él, debido a que ahí mismo su abuelo tomó protesta como gobernador en el año de 1969. En el acto, Moreno Valle agradeció la presencia de cada uno de quienes asistieron a este importante acto y que han estado con él en las buenas y en las malas, en las duras y las maduras. Donde destacó que ellos mismos fueron testigos de que el cambio es posible. Hizo una remembranza de cómo surgió la idea de realizar un libro, por lo que aseveró que él siempre había querido escribir uno, haciendo alusión a que todos en la vida queremos hacer algo. Yo siempre decía, quiero escribir un libro y por alguna razón no lo había podido hacer, incluso en el 2012. Aquí está Luis Maldonado, gran amigo de muchísimos años. Hicimos un gran número de obras para conmemorar el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo, atendiendo además una estrategia para posicionamiento del estado de Puebla. En este sentido destacó que inclusive recibió muchas ofertas de solamente firmar un libro, a lo que negó rotundamente aseverando a que jamás se prestaría presentar un documento firmado por él sin antes trabajarlo. Es por eso que esperó a la culminación de su gobierno, para plantear un libro totalmente diferente, hecho a base de su experiencia como secretario de finanzas, diputado local y federal, así como senador y gobernador del estado. Comentó que en muchos de los casos la planeación se hace de manera centralizada, como si fuera hecha en un escritorio, dejando de fuera las distintas regiones del país. En el acto se contó con la presencia del gobernador del estado, José Antonio Galifayat, su esposa, Marta Erika Alonso Hidalgo, secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Puebla, así como diputados, locales, federales e invitados especializados. Y así llegué con Miguel Ángel Porrú y platicando con él sobre esta idea, vi que me puso atención, que tenía interés. Me dijo, suena muy bien, Rafael, pero, y ya cuando te dicen pero, sabes que hay un problema. Entonces, me dijo, no te conocen. Entonces, este es un planteamiento muy interesante, sin embargo, fuera de Puebla y los estados tal vez que colindan, no te conocen. De tal suerte que aunque yo sé lo que has hecho en Puebla, yo he ido a Puebla, he constatado el cambio y la transformación, yo te propondría lo siguiente, que puedas escribir varios libros, que seas mi autor exclusivo y que, por supuesto, acepté y le agradezco la confianza y la oportunidad y que el primero sea sobre tu historia familiar, sobre tu preparación académica, tu trayectoria en el sector privado, tu trayectoria en el sector público y de manera particular los logros que tuviste durante tu gestión como gobernador de Puebla, avalados por organismos autónomos, independientes y creíbles, como el Inegi, Coneval, Naciones Unidas, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o el Banco Mundial. Y así nace la fuerza del cambio. Con la convicción de que hoy México va por el camino equivocado y que necesitamos cambiar el rumbo para obtener resultados diferentes. Y en este contexto es fundamental entender que la fuerza del cambio está en cada uno de nosotros.